Música 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo soy aquí con David Samuel y yo Mario Y bueno Estamos en Diggy's Mansion 3 ¡No mami! ¡Oh! ¡Mírate David! Música ¡Cuánto varo! Ay paraíso Es mi paraíso Música Wey Wey Nos vives mucha vida ¿Eh? Está chido el multiplayer, ¿no? Va Porque el player 2 no es Meramente ornamental Yo también Ahí va, ahí va Trabajo en equipo Ya, yo te meto adentro de tu culo ¿Y por qué el Uji está como más activo que el otro? Porque ese es mi momento de triunfar ¿Pero que tú estás del otro lado del muro? O algo así Ajá Sí No manches, porno Solamente porque él no tiene vértebras puede hacer eso No tiene sentimientos ¿Por qué te ves morado? Porque tengo una llave dentro Porque estás de morado Ah, mira Eh, desnudo A ver A ver Ya, lo lograste Sal de ahí, maldito ¿De qué fue la llave? Ah, ahora sí, es el corazón Por aquí llegamos, ¿verdad? De corazón Eso es un frutti A ver, no sé, niños A ver Hijo, te me pasas bien lejos A ver, ¿cómo lo vas a hacer si me pasas bien lejos? Ja, ja, ja Ok ¿Y qué hora? No sé ¿A dónde fueron? ¿Pero si me hubiera estado cerca yo? No, esto no me hubiera pasado ¿Me robaste la...? No Me robaste el corazón A ver, no sé Ah, que yo no puedo entrar A ver, ¿dónde está tu gomuosidad? Eso que viste en el nervio es de ectoplasmicas Por el cual las reaccionan al usar el descu... Descunches Ah, pero en ese entonces no habían inventado la gomitla Sí, y demos un breve repaso para que veáis su información Ahí te va mi llave Cuando una zona te parezca sospechosa Enfoca su aculizador para ver los órdenes ectoplasmáticos y ir a aspirarlos ¿Y cuál es ese? Ese Así pues el miedo traviesa Ah, ok, ya Contiángulo Pero allá, ¿no? Sí En donde me robaron Sí Ah, pero David es lo que ya no se esvolvió a David El oculizador Ey, ¿cómo te voy a ayudar? No necesito que te voy a hacer Ok Ok Ok, pon la maldita llave Supongo que ese nos va a dar los tréboles, ¿no? O nada Agárrala, agárrala La última llave Estoy lejos Muy lejos de tu lindo hogar ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que puede hacer un homenoide Un amigo fiel Ah, pero aparte ya no tiene la luz Ah, tiene lentes de sol Sí Sí Oye, pues no nos ayudan mucho Toma, pendejo Toma, pinche indecil Ahí está Muérete, perra Ahí sí es un chiquito Él hizo el chiquito El chiquito Y no mames El chiquistriquis a chiquistriquis lo que la chaza es difícil que apretara y controlar la palanquita es que también le puedes hacer así también tienes un ser de movimiento ese no a ver bajen por la que no es a ver cojan no al revés porque siguen mamando con esa llavecita la tienen que conseguir tal vez es cristal y lo podamos romper es que le aventamos eeeh esta va ya tory david alguna vez dijo que usábamos nuestras habilidades creo que no nos conoce a ver por acá no hay nada los dos no estaramos a ver la vida tiene el foco del don el foco es presta pero no tenemos la la llave estrella ajá que nos la dan del otro lado pero verás a ver ah mira hey hey listen listen ah ok mira vamos a vandalizar ok ya vamos ah mira ah mira ahí no puede pasar gomas que crees pinche gomitas es mi momento de brillar a la verga cuando o sea él quiere brillar a la verga ah mira gomas te siguió pinches gomas no les verga güey te siguieron sus gomas uuuu cae en la cara secret secret tengo un secreto un montón de barro y un si para sentarse brilló gubeta ah hijo de p**** m*** es fuera mío ojalá te caigas culero que es aquí hay que no se permiten que y estoy no se ah si bueno aquí sabemos que ya hemos que ya está bien en la cafetería Sí, ya estuviste en la cafetería. ¡Me lo jublas! ¡Me lo jublas! Bueno, no. De hecho, estamos aquí. A ver, métete ahí. Apúntala hacia arriba y hacia abajo usando los controles. Ok. Luego. A ver cómo. Será muy útil, pero bueno. A ver. Es que sea algo que esté por encima o por debajo de ti. Ah, ¿qué? Se movió ahí algo, ¿no? Ajá. Sí. Ah, ¿qué está pasando? Ah, y soplenle a las esas al lado de la cortina, de las tijeras. Ah. Pero soplen. Los dos. Los dos al ahí. A ver, hemos visto la idea. A ver tú. O succione, a ver. O succione. Ahí está. Nos lo estamos cerrando, ¿no? Ah, no. Cuando Lee se da autopalmada atrás, entra. Con la llave. ¿Por qué se están pasando la llave uno al otro? No sé. Es divertido. Ah, tijeritas. A ver, revelalos con tu... Con tu luz negra. Porque las tijeras estaban flotando. Sí. Ahorita vas a abrir. Yo lo vi. Ahí están, ahí están las... Las gomas. Oh, you fuck. No sé. Un planchazo. O sea, cambias por llave, ¿no? Sí. A ver, no hay algo por ahí, algún secretito o algo. Y se la mete por el culo. ¡Eh! No. No hay nada. ¿Hay otro? Voy a vandalizar ese lugar. Ya. Ah, ya. Ya. Vamos por el pinche bromas que está allá. ¿Siguen en el capítulo de Javidú? ¿O ya se les olvidó cortar? No, no corta. Es el insulto. Ah, ya también por ahí pulemos. No, mataron a Luigi. Te quiero, hermano. Te regrese. Ya me volví ahí. Ah, te vas a morir cada vez que lo minaste. Ya me regrese. Ya me regrese. Ok. Idiota. Muévete de ahí ya, culero. Renace. A ver, no tengas miedo. Esa agüita. Tiene su risa a los otros. Ya se desconfusionen otra vez. Son como las del metro. No se va a hacer el siguiente episodio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te metiste dentro de mi culo por miedo. Por miedo. Oye, oye. Esto va más rápido. Ok. Ok, ok. ¿Cinemate? Este ya no parece monstruo de Luigi, soy. Sí, ya parece. Soy de intensamente. Sí, soy malvado. Vénselo. Ay, yo. Ya, chúpasela, chúpasela. Ah, tiene dos colitas. Es si amés. Se la tienen que chupar los dos. Ah, prácticamente te mata de un solo golpe, güey. Porque baja 20. Pero, pues es por atrás, ¿no? Sí. Agárralo, agárralo, agárralo. Ahí estaba, ahí estaba. ¿Dónde está el goma? Aquí hay que flacharlo, hay que flacharlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué? ¿Lo estábamos atacando? Es listo. Ah, no, no. Te daría un truco infelible para estirar antes, grande, cuando los dos lumbres son las cumbillas, muévete rápido alrededor de ellos. Ah, bien. ¿Y luego? Ah, sí. Cada uno lo deslumbra y el otro lo golpea. Ah, eso no está botando. No, está botando. Cree que cada uno tenía que jalarle una colita. Yo también. Colita, ya me. Vamos. Bueno, no suelo se me sigue, se le vaya. ¿Para qué? Ya, sí, a la verga.